El chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 11.716 de hoy 15 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para camuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 0, 4, 1, 6, Repito, el número ganador es el 04, 16. Felicidades para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.